¡Buenos días, amigas! ¿Es viernes? Creo que sí es viernes. Este, aquí está Leo. ¡Dí hola, papi! ¿Qué? Ay, no sé qué me querrá decir mi bebé. ¿Qué, papi? ¿Barney? Este, son como las nueve y algo de la mañana. Ya me bañé. Aproveché cuando Leo estaba dormido. Este, y también, tengo que ir a la rostra, tengo que limpiar la casa. Tengo que dejar todo limpio, ya no más para mapear al rato, porque no he mapeado y el piso está bien mugroso. Este, pero por ahorita les voy a hacer desayuno a Leo y a mí. Y, ¿qué les iba a decir? Y, pues sí, es todo hasta ahorita. A mí, la computadora, la laptop que me regaló pollo, bien rápida. Ayer cuatro vlogs les edité y cuatro vlogs subí. Se guardan bien rápido. Así que sí, este, ya quiero apurarme a limpiar todo para tener todo bien limpiecito y sentarme a la mesa a editar el de ayer. Así que, bueno, pues, amigas, nos vemos al ratín. Hoy es primero de abril y, este, aquí en los Estados Unidos es April Fool's, o sea, que es el día de los santos inocentes de México, que creo que es el 28 de diciembre. Este, y el ángel siempre está esperando este día para hacernos bromas. Y, sí, y él ya las viene planeando, así que no sé qué me va a hacer, cabrón. Yo también ya estoy pensando en qué broma le voy a hacer, pero, este, siempre he ganado. Ahora sí, a ver qué va a hacer este año. Yo también no sé qué hacer. No sé si hacerle una broma pesada o una broma leve. Bueno, pues, amigas, nomás les quería compartir eso. A ver si lo grabamos. Ya me iba a hacer desayunar con el leo y el cabrón del ángel ya me hizo la primera broma. Les voy a enseñar qué me hizo de broma. Ahí está, miren, cosió los huevos el cabrón, miren. Chamaco, a ver si estos también los cosió. Les quería compartir que está bien llorona el día de hoy. Desde que amanecí he estado llorando, pues, ya sea por canciones o lo que sea. Y ahorita, por esta broma que me hizo ángel, que me hizo reír. Nomás le doy gracias a Dios de que los tengo a Leo y a Ángel. Me la veo, papi. Salve, pues, aquí andamos, este, trabajando en la ciudad de Auburn, California. Estamos dentro de, del mall. Es un, bueno, es el primer, me imagino yo, no sé, porque está muy viejito el hogar. Es un mall que llaman Unique, Antique Mall. Y aquí estamos, vamos a comer, la comida. Y andamos reparándolo por el lado de afuera. Entonces les enseño, qué rey. Amigos, disculpen mi episodio de hace rato. Si es que lo pongo, porque a lo mejor me avergüenza y ni lo subo. Este, tengo una hueva. Pero hueva, y tengo un dinero que limpiar. Mucha hueva. Diles, hola. El carro, diles. Diles, hi, amigas. Diles, amigas. De amigas. Diles, bye, bye. Diles, bye, bye, voy a clean up. ¿Cuánto es la canción de clean up? Clean up, clean up. Bueno, amigas, vamos a clean up. Bye, bye. Se quedó dormido mi bebé. Lo voy a llevar a la cama para yo seguir limpiando. Y para terminar rápido, este, me quiero pintar poquito y quiero terminar todo. Nos vemos ahorita. Mi roncón. Amigas, ustedes dirán que qué cochinero tiene la herna en la barrita, pero miren, son todas las herramientas que no sé dónde ponerlas. Aquí tengo un montón de herramientas, aquí tengo también herramientas, tengo esta madera, pinturas, más pintura, mis guantes, nomás silbo el cajete y ahí no va. Aquí está este chamaco que me hizo la broma. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Yo te dije que yo iba a estar en mi A-game hoy. El niño está dormido. Le puse gel a la puerta. Gel del pelo. Gel. Oh, just watch what I can think of now. Hi, amigas, yo acabé de limpiar toda la casa. Miren, mi prima me dio una caja de servilletas y ahí están todas, no sabemos dónde ponerlas. Es que el apartamento está bien chiquito y no hay campo. Pero yo creo que mi mamá me dio la idea de ayer de ponerlas adentro de las ollas de los tamales. So, ahorita las voy a bajar. ¿Eh? Voy a hacer otra broma. Come on. Look in there, look. No, 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 look. ¿Hijo de tu madre, cabrón? Interrumpimos esta programación para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y den like. Sigan con Nosotros los Chilos. Ay, amigas, ya terminé de limpiar Todo, ahora sí, ya nomás tengo a mi Baby y a él ya está cambiadito Esperando a su papa Que llegue, trabajo Mi hermana me hizo la broma de que De que cuiteó su trabajo Que porque no le dieron días de descanso Y le dije Porque siempre ella me quiere agarrar Y nunca puede, y ahorita también Le dije, nada, April Fools Y dijo, no, así es cierto Que no sé qué, y ya Le dije, bueno, pues si sí es cierto, pues qué mala onda Pero si no, pues April Fools, pues Lo siento medio calentito a Leo Yo creo que tiene poquita calentura Y está muy así Como conmigo Sí, sí, tiene calentura Diles hola, papi Diles hola Diles bye, bye Hola amigos, buenas tardes Me iba a pintar Pero mejor así Porque así, para que me vean bella como estoy No, me iba a pintar Pero miren, Leo está malito Y mejor prefiero quedarme aquí A gusto cuidándolo Ya terminé de hacer todo lo que tenía que hacer Ahorita Pollo va a traer comida Estoy viendo la tele Mis programas que son Grey's Anatomy Scandal How to get away with murder Y luego tengo Empire Y Jane the Virgin Esos son los que miro ahorita Y me gusta mucho Switch at Birth Pero todavía no empieza otra vez Sí, papi Ahorita estoy viendo Grey's Anatomy El pollo creo que va a traer sushi Pollo y arroz Tenemos hambre ya Al niño le di sopita hace rato A ver si quiere comer Porque él aunque malito come No deja de comer Miren, colgué la guitarra ahí arriba Ojalá no se caiga ¿Por qué? 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 Dile hola, amigas Tu corbata Se siente como malito Ya le acabo de dar medicina Ojalá que le ayude Bueno, pues amigas El ángel salió a jugar para afuera Y el cabrón no ha dejado de hacerme bromas Hace ratito yo le eché azúcar A uno de sus huevos cocidos Porque ya ven que Me hizo la broma en la mañana Con los huevos cocidos Bueno, pues hace rato Él se los comió Los calentó y se los comió Me dijo que Porque yo le echo sal a su comida Porque él le echa mucha sal Y me dijo Mami, pues ponle sal Y agarré poquita azúcar Y le eché un huevo Pero ni lo sintió Ni sintió el azúcar Y así se lo comió Al último le di Que no sentiste el azúcar Y dijo que estaba bueno Y le dije ¿Pero qué? ¿No te preguntaste por qué está dulce? Ni nada Me dice que no Y nomás se lo comió Y estoy pensando en otra broma A ver si les digo al ratito Hola, amigas ¿Cómo están? Aquí estamos haciendo cupcakes Está haciendo cupcakes Para los niños Ahí está Leo Está malito Pero por eso lo estoy entreteniendo Aquí está ¿Qué es el cipo de papá? Estamos haciendo cupcakes De Easter O sea, del día de Pascua Porque no los hicimos ese día Así que los vamos a hacer Ahorita ¿Qué tiene, pa? No, quiere poquito frosting Le voy a dar poquito frosting Y ahorita Si sigue así con lo que adentro Lo voy a meter a bañar Con agua tibia Para que se le baje Ahorita que ponga los cupcakes Es lo que voy a hacer Así que sí, amigas Aquí están los cupcakes Hola, amigos Aquí estamos El enfermito Diles, hola Lo acabo de bañar Porque tenía mucha calentura Y se le bajó Con el baño tibio Que le di Espérate Porque estoy hablando Acabamos Están los cupcakes Enfriándose Ahí está Ángel Él ganó esta vez Él ganó Este pollo tocando ¿Se fue a tocar? No El ángel Ándale, cabrón Ándale, ándale Mira, amigos Aquí están los cupcakes Ya nomás le vamos a poner Los sprinkles arriba Miren a Leo Miren Ahorita le pusimos Los sprinkles Mi cámara ya se va a morir Por eso no tiene flash A ver si no sale muy oscuro A ver si no sale muy oscuro ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que pasó fue que Venía a las carreras Porque les dije a los muchachos a cierta hora ¡Ay, hay que cerrar el freeway! ¡Ay, en la torre! Está cerrado el freeway Lo hay que agarrar para otro lado Este... ¿Cómo se llama? Vamos aquí, puede afectar ¿Cómo se llama? Perdón Venía Iba a la carrera Y por venir a la carrera, ya saben Cuando no va a la carrera No presta o no pone atención, ¿verdad? Al camino Y agarré Y este... Y que... Que me... Pasó la salida que tenía que pasar Que iba a bajarme, perdón Y ya... Le di para allá para el centro Y era para el oeste la salida O sea, para el oeste de Sacramento Y yo iba para el centro de Sacramento ya Entonces en lo que me iba Me regresaba Me agarraba una salida Iba rápido a la carrera Luego llegué Y pues a conectarme A poner mis cosas Mi micrófono y ese rollo Y este... ¿Cómo se llama? Y ya no... Ya no alcancé pues ahí a... A vloggearles Este... Pero... Pero bueno Vamos a ver qué pasa Le pinte a Jorge Porque ya va rumbo también A agarrar la salida Y... Y pues... Está cerrada la salida Este... Y pues aquí estamos ya Son... La una con veinte minutos Nos tocó trabajar Ser el único grupo de la noche Y bueno Ahorita ahí les subimos un pasito A la de la canción Que estuvimos ahí grabando O que estuvimos más bien tocando Sale pues buenas noches Este... Vamos a manejar Para poner atención Porque aquí hay mucha policía Gracias.